Miradas que nos matan después de un reencuentro Silencios que nos matan de aquellos momentos Con fechas que colocan diversos recuerdos De un amor que ya pasó Sin huella deja paso clavado me siento Borrar triste memoria pero yo no puedo No volveré, yo aprenderé Y de este amor yo no creeré Puedo decirte que soy feliz Feliz Sin ti soy feliz Recuerda mi amor Te lo dije una vez Tú me extrañarías Hoy te encuentro otra vez Aprendo testimonios de recuerdos Buen enero De besos y detalles 14 de febrero Si marcha la traición Con el tiempo yo no entiendo Olvidas cualidades y restregas mis defectos Te amo, lo acepto y sé que lo comprendo No todo fue tu culpa si yo no fui perfecto Entiendes y valoras el desecho mil palabras Acciones y reclamos de abandonos que ahora matan No quiero ni verte, tampoco yo quererte Si en vista quedo ciego para no poder yo verte Acecha tus promesas que la muerte fue testigo Te fuiste de mi vida y yo quedé en el olvido Después de un tiempo Intenté remediar Los errores que no me correspondían remediar Mis manos buscan A tu querer Tus ojos rechazaban Mi necesidad Vuelves a mi Intentando amar Discúlpame mi amor Ya no puede funcionar No quiero ser Quien pueda perder Que después de tu abandono Sentí enloquecer No por favor No me digas que no Que olvide de tus besos Y causar un gran dolor Hoy puedo decirte que soy feliz 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 Sin ti Soy feliz Feliz Recuerda mi amor Te lo dije una vez Tú me extrañarías Hoy te encuentro otra vez Hoy puedo decirte que soy feliz Hoy puedo decirte que soy feliz 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 Sin ti Soy feliz Feliz Recuerda mi amor Te lo dije una vez Tú me extrañarías Tú me extrañarías Hoy te encuentro otra vez Hoy puedo decirte que soy feliz Feliz Sin ti Soy feliz 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 Feliz